Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. ¡Al fin están hablando! ¡Es una buena señal! ¡Abrazo! ¡Oh! ¡Los abrazos son buenos! Alguien. Y creo que todos sabemos quién. Le dijo a Rainbow que mi venta se había pasado al otro día. Dash llegó con todo el equipo de softball y creyó que le había cancelado. Así que quieres destronar a Sunset Shimmer y ser la princesa del baile de otoño, ¿no? Te diré algo. Realmente me gustaría que eso pasara. Por supuesto que te ayudaré. Lo único que debes hacer es vencerme en un partido las dos solas. ¿Qué? La que note cinco goles gana. ¡Uno a cero! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! En serio creí que ibas a conseguirlo al final. ¿Y cuál es el plan? ¿Cómo te ayudo a ser la princesa en vez de Sunset Shimmer? Pero... yo... perdí. Pues claro que perdiste. Soy la mejor. Pero no iba a ayudar a cualquiera a vencer a Sunset Shimmer. La princesa del baile de otoño debe ser alguien con corazón y decisión. ¿Demostraste que tienes las dos? ¡Sí!